Me recordarás, tú, me recordarás, tú, este negrito que siempre te recordarás. Luto en la música, murió Cheche Mendoza, reconocido salsero, recordado por su éxito, pensando en ti. El género de la salsa está de luto, ya que José Rafael Mendoza, conocido artísticamente por su música como el Cheche Mendoza, falleció a horas de la mañana a los 82 años de edad. Varios artistas de la escena musical salsera dejaron un mensaje de despedida al maestro. El mundo de la salsa está de luto por el fallecimiento de un gran exponente como José Cheche Mendoza, salsero venezolano que muchos recuerdan por su éxito, pensando en ti. El salsero murió a los 82 años y aún no se revelan las causas, no obstante, hay miles de mensajes de apoyo a su familia en redes sociales. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti y tú, linda mujer, no pensarás en mí. Te pido, por favor, no vayas a olvidar a este negrito que siempre has de recordar. Empieza la recordada canción, pensando en ti. Mendoza fue fundador de la orquesta Los Satélites, una agrupación que inició en 1966 como un sexteto. Nació en Maracaibo, Venezuela y tuvo su debut en Caracas con la publicación del disco Siempre en órbita. El salsero nació el 27 de agosto de 1940, falleció a los 82 años y su agrupación es recordada por canciones como Tú me recordarás y pensando en ti. Aunque las causas de la muerte de Mendoza hasta el momento son desconocidas, los amigos, colegas, familiares y seguidores del artista no dudaron en comentar sobre lo sucedido. Nuestro más sentido pésame y abrazo solidario para su familia, sus amistades y fanaticada alrededor del mundo, su legado vive y ahora se convierte en una leyenda de la música tropical. Gracias. Gracias. Gracias.